Hoy quiero hablarte un poco de lo que fue mi vida. Yo soy Ramón Zúñiga Cruz. Nací el 14 de marzo de 1940 en un pintoresco pueblito llamado Comonfort, Guanajuato. Desde muy niño ya traía en mi sangre y corazón ese don aventurero e imperativo. Eso que me caracterizó desde muy chico. Incluso pasaba el tren por nuestra tierra guanajuatense y le gritaba yo ¡Ey tren! ¡Llévame para San Luis! Y así mi padre a los 10 años me concedió el deseo por X o Y llegamos a San Luis Potosí. En ese tiempo todavía era muy pequeño pero con unas energías y unas ganas muy grandes de crecer y ser un personaje que diera mucho de qué hablar. Y mi corazón decía que algún día lo iba a lograr. Ya a mis 11 años me empezaban a gustar las muchachas bonitas. Así llegó mi juventud y la viví al máximo. Entre haciendo deporte y conquistando chicas eso que siempre fue mi gusto y mi gran debilidad. Y entre deporte y conquistas de una que otra farra llegó la guarita que conquistó mi corazón. Mi viejita querida Magdalena Nos enamoramos y entre celos y enojos nacieron mis dos hijos Ramón y Santos. Transcurría ya el año de 1966 y ahí es donde empezó mi peregrinar como promotor de espectáculos. Poco a poco fui dando a conocer a infinidad de grupos nacionales e internacionales. Entre ellos los 7 modernistas. A la Sonora Santanera San Luis Potosí yo te sigo adorando cual si nunca hubiera salido de aquí Los Ángeles Azules Los Felinos Tropical Florida Era una tarde de verano La Revolución de Emiliano Zapata Tropical Palmeras de Tampico Los Pasteles Verdes Los Bukis Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Renacimiento 74 El ladrillo está en la cárcel El barrio no está Grupo Ilusión 6 Así fui creciendo como promotor de espectáculos bailes y funciones de box Así como también crecí como padre de familia Ya había pasado 1976 Y había llegado a alegrar nuestras vidas Mis hijos Socorro Alberto Jaime Y Malis Siguió mi crecimiento como promotor Y empresario de eventos públicos Así como en Palenques de Gallos Donde tuve el honor de presentar a Chayito Valdés Pero que mal te juzgué Lorenzo de Monteclaro Me dejaste abrazado de un poste Cuco Sánchez Nací norteño hasta el tope Y a el gran Vicente Fernández Todas estas presentaciones La llevé a cabo en el estado de San Luis Potosí Y a varias ciudades de la zona del centro de la República Mexicana Para 1982 Promociones Úniga Ya contaba con radiodifusora propia Ubicada en Aguascalientes Llamada La Gigante Tropical X, E, Y, Z Incluso se le dio promoción A muchísimas agrupaciones musicales En esta gran radiodifusora de mi propiedad Entre ellos Temerarios Nunca hubiera descubierto Tu infame engañón A el gran Rigo Tobar Y para viviré Tú me verás Mi matamoros querido A los Balón de Apodaca Y por esa calle vive La que a mí me abandona Ramón Ayala Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Cadetes de Linares Dos coronas a mi madre Carlos y José Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Grupo Brindis Los Ferrícolas Los Freddy's Déjenme llorar Los Bríos Amor, amor Siluetas de cristal Plebellos Tropical Caribe Javier Pasos Invasores de Nuevo León Tú naciste para mí Selva Negra Tropical del Bravo Siguió pasando el tiempo Y entre triunfos Fracasos Y lágrimas Llegaron a mi vida Tres seres muy queridos Mis hijos Más pequeños César Mi niña Esmeralda Y Eduardo Y digo triunfos porque Hice triunfar Al grupo más desconocido Y fracasos porque Nunca pude vencer mi vicio Que fueron las cartas Y las lágrimas Porque en toda mi vida De promotor Y empresario musical Llegué a ver la vida Pero también llegué a ver La muerte muy de frente En accidentes que hubo En mi vida Y en los cuales Estuvieron en riesgo Algunos de mis hijos Viví mi vida La viví como quise Hice de mi vida Lo que me dio la gana E hice Siempre mi santa voluntad Y ahora A mis 82 años Que ya no estoy con ustedes Si Me fui cuando quise Y también cuando quise Pero Eso si Sigo siendo Sigo siendo El rey Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así Y así te me vas a quedar Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo El rey Una piedra en el camino Me enseñó Me enseñó que mi destino Era rodar Y rodar Rodar, rodar Rodar y rodar También me dijo Un arriero Que no hay que llegar Primero Pero hay que saber Llegar Con dinero Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey ¡Gracias! No tengo trono Gracias por ver el video. 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 Gracias. No la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Perfume de gardenias, tiene tu boca, vequísimos destellos de luz en tu mirada. Tu risa es una rima de alegres notas. Se mueven tus cabellos, cual onda se la va. Tu cuerpo es una copia de Venus, de citeres que lidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virgen al pureza. Por eso es tu belleza, por eso es tu belleza, de un místico cantor. Perfume de gardenias. Perfume de gardenias, tiene tu boca. Perfume de gardenias, perfume del amor. Perfume de gardenias, tiene tu boca. Eres, tu boca, парfume de gardenias. Perfume de gardenias, use en tu brain. La Virgen Alpureza Por eso es tu belleza De un místico cantor Pérfume de Gardenias Tiene tu boca Pérfume de Gardenias 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 En relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando un martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Arrastrando esta cadena tan fuerte Trae la vela, trae la vela Micaela Vente, vamos a bailar Oiga compa, tóqueme un porro Para bailar con Micaela Oiga compa, tóqueme un porro Para bailar con Micaela Oiga compa, tóqueme un porro Para bailar con Micaela ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Una linda, una linda morenita, con sus ojitos grandotes y su boca chiquitita. Yo la quiero, yo la quiero con el alma, tiene un cuerpo tan bonito que me hace perder la calma. Flor morena, eres la más hermosa. Flor morena, más linda que una rosa. Flor morena, muy pronto vas a ver. Flor morena, me tienes que querer. De las flores, de las flores del jardín, esta tiene que ser mía, tiene que ser para mí. Hace tiempo que yo la quiero cortar, pero dijo el jardinero, primero te has de casar. Flor morena, eres la más hermosa. Flor morena, más linda que una rosa. Flor morena, muy pronto vas a ver. Flor morena, me tienes que querer. Música Caminaba por el parque, sin hallar, ¿a dónde iban? Triste y sin amor Era una tarde de verano, cuando yo la conocí Estaba ahí, estaba ahí Sentada en la banca de aquel parque Tenía una carita muy linda Y unos ojos verdes más Me conquistó, me conquistó Pues era la chica de mis sueños No sabía si era realidad o era tan solo Un sueño más Yo me fui a sentar cerca de ella Para declararle yo mi amor Y me sonrió, y me sonrió Con su sonrisa ella me aceptaba Ella me dijo ¿Cómo eres? Y yo le dije, ¿puedes verme? Y me contestó, me contestó Que era ciega y no podía verme No te ilusiones Mi vida es descuidada Y no pudieron sentir feliz Pero eso no importa mi vida Porque en el amor La vista es del pasión Y siempre engaña Pero cuando en realidad se ama Se ama con el corazón Y tú y yo nos amamos No con la vista Sino con el corazón Pero Seremos felices a pesar de todo Claro 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 Día tras día Los meses se van No sé ni cuándo Ni cómo vendrás Ni cómo vendrás Día tras día Me esperas sin fin Y aún tengo guardado El recuerdo de ti Cómo te extraño Me haces falta, mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Comenzar a vivir Día tras día Mi vida se va Junto con ella Mis fuerzas de amar Día tras día Los días se van Sé que ya nunca Jamás volverán Cómo te extraño Cómo te extraño Me haces falta, mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Y de nuevo Comenzar a vivir Día tras día Día tras día Los meses se van No sé ni cuándo Ni cómo vendrás Día tras día Día tras día Una espera sin fin Y aún tengo guardado El recuerdo de ti Cómo te extraño Me haces falta, mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Juan Manuel Urbina DJ Box Bueno, ¿con quién habló? Con Paty Yo tengo una novia Que se llama Paty Es una muchacha Muy a todo dar Yo tengo una novia Que se llama Paty Es una muchacha Muy a todo dar Que cuando va al baile Se viste muy mona Que cual más cual menos La invita a bailar Cuando llego al baile Y trato de encontrarla Por más que la busco No la puedo hallar Cuando llego al baile Y trato de encontrarla Por más que la busco No la puedo hallar Hola muchachos ¿Y no han visto a Paty? ¡No! Ahí, Paty Ahí, ahí Juan Manuel Urbina DJ Box Ahí, ¿dónde está Paty? ¿Dónde está Paty? ¿Dónde está Paty? ¿Dónde estará? Ahí, ¿dónde está Paty? ¿Dónde está Paty? ¿Dónde está Paty? ¿Dónde estará? Ay, ¿dónde está Paty? ¿Dónde está Paty? Si no la miro Voy a sufrir Ay, ¿dónde está Paty? ¿Dónde está Paty? Si no la miro Voy a sufrir ¡Uy! ¡Ándale, Paty! ¡Así! ¡Así! ¡Ay! ¡Sí! Queda la ¿Dónde está Paty? ¿Dónde está Paty? ¿Dónde está Paty? ¿Dónde estará? Ay, ¿dónde está Patti? ¿dónde está Patti? Si no la miro voy a sufrir Ay, ¿dónde está Patti? ¿dónde está Patti? Si no la miro voy a sufrir Ay, ¿dónde está Patti? Si no la miro voy a sufrir Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda Su irremediable dolor Relódete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que ilumbra Mi ser Yo sin su amor no soy nada Dejen el tiempo en tus manos De esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Música 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 Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Haz de esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Es tiempo de mi partida Desde mí lo necesitas Lo he notado tantas veces Y es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya lo soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya lo soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más En la penitenciaría En la penitenciaría Ladrío llora Ladrío llora sus penas Pagando allá su condena Porque mató en buena ley Los jueces lo condenaron Sin comprender que el ladrío Pues era bueno y sencillo Trabajador y como un buey Ladrío está en la cárcel El barrio lo extraña Sus dulces serenatas No se escuchan mal Los niños ya no tienen Su amigo querido Y tantas moneditas Ya está mal pasar Los jueves y domingos Pasa una viejita Con un paquetito Solo Dios que será Los niños le preguntan Cuando sale el ladrío La vieja le contesta Dios solo sabrá Oye Vamos, vamos, hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con fe, va Tranquilo, tranquilo Un día en que en un baile Un compadre molestaba A la que el ladrío amaba Sabiendo que le era fiel Jugando entonces su vida Jugando entonces su vida Entró el enloqueo yo al ladrío Desenfundó su cuchillo Y le partió el corazón Ladrío está en la cárcel El barrio lo extraña Sus dulces serenatas No se escuchan mal Los niños ya no tienen Su amigo querido Tantas moneditas Se estaban pasan Los jueves y domingos Pasa una viejita Con un paquetito Solo Dios que será Los niños le preguntan Cuando sale el ladrío La vieja le contesta Dios solo sabrá Pero sí ¿Cómo ha quedado partido? Tiro por enero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta donde pecan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero. Gracias por ver el video. Porque a pesar... Partiré... 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 Adiós... 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 Partiré... 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 Música A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca se podré olvidar Matamonos a Maulipas, nunca se podré olvidar Matamonos bello puerto, nunca se podré olvidar Y matamonos del alma, nunca se podré olvidar Matamonos a Maulipas, nunca se podré olvidar Matamonos del recuerdo, nunca se podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca se podré olvidar Matamonos a Maulipas, nunca se podré olvidar Matamonos bello puerto, nunca se podré olvidar Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento El sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Ella pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Porque muy? No? No? No! No, no! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Dos coronas a mi madre Al panteón voy a dejar Música Donde me paso las horas Llorando sin descansar Música Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Música Música Cada año Cada día de las madres Crece más mi amor por ti Música Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mi Música Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Música Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Música Recordando los momentos Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mi Música Madrecita si me escuchas En otro año vengo aquí Música A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Música 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 Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Música Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mi Música Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí Música A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Música 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 Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Música 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 Pues como no si me sobra razón Música Música Porque la joven te amaba en un tiempo Música 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 Ahora es dueña de otro corazón Música 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 Como a las once se embarca Lupita Música Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Música Y detenerle su navegación Música Música Como a las once se embarca Lupita Música Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Música Y detenerle su navegación Música 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 Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez quieres volver Aquí estaré en ese lugar donde te hice enter Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recordad a Lenis Pensando mil cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta empecé a redactar Querida mía Querida mía Perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el hijo Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar Esta terrible condena Esta terrible condena Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Y que nunca se enamor Que nunca se enamor De las mujeres ajenas ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar, como llora un niño Cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo, tuvo mil amigos Alguien regresó y le habló al oído Para convencerla que ella se entregó por algún motivo ¡Ándale! ¿Quién me la robó? No sabría decirlo, si antes de ser yo, tuvo mil amigos Alguien regresó y le habló al oído Para convencerla que ella se entregó por algún motivo Déjenme llorar, déjenme arrancarme mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Abrázame, porque tal vez si tú te vas Yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío Que solo así, muy junto a ti, seré feliz Abrázame, y entonces yo te cantaré Mi melodía Que componiendo con amor de día en día Nació de mí y para ti esta canción de amor Amor, amor Amor, amor Silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor Amor, amor Te quiero de verdad Abrázame, y entonces yo te cantaré Mi melodía Mi melodía Que componiendo con amor de día en día Amor, amor Nació de mí y para ti esta canción de amor Amor, amor Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor Amor, amor Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dice en tu guayamita Ay, yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dice en tu guayamita Si me dicen la guayaba, pero pipiripao Si me dicen la guayaba, pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que las quiere Pipiripao Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba, pero pipiripao Que si me dicen la guayaba, pero pipiripao Si me dicen la guayaba, pipiripao Porque me siguen las mujeres, pipiripao Yo soy el hombre que te quiere, pipiripao Y ahora le voy a comprar a mami Una bicicleta Pero malona Hey Hey Yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será Que a mí me siguen las mujeres Ay, yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieres Si me dicen la guayaba, pero pipiripao A mí me dicen la guayaba, pipiripao Es porque tengo lo que quieres Pipiripao Tiqui tiqui mamatiqui Pipiripao Curri 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 mami Pipiripao Ay, yo soy la guayabita nera Pipiripao Tiqui tiqui tiquitita Pipiripao Que a mí me dicen la guayaba Pipiripao Que yo soy quien la quiere Pipiripao Cuchi 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 mami Pipiripao Minera Pipiripao Tu papi Pipiripao Adiós Pipiripao Pimpiraman Pimpiraman M 일본 Cuchi 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 mami Ok, tres Les Gracias por ver el video. Yo quiero bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo quiero bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia. Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia. Vamos a bailar la cumbia. Yo quiero bailar la cumbia. Yo quiero bailar la cumbia. Yo quiero bailar la cumbia. Tú naciste para mí. Yo nací para ti. Como el labón de cadenas para unirnos entre sí. Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor. Unidos como cadenas eslabón por eslabón. Con qué placer te comparto. Este pobre corazón. Este pobre corazón. Este pobre corazón. El labón por eslabón. El labón por eslabón. Unidos como cadenas. 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 Linda que nos ha apoyado Ritmo salvaje Ritmo salvaje Y como lo despreciar A nuestro querido estado San Luis Potosí Va el saludo cordial como no Hasta Ramón Zúñiga Y se va desde Ébano Hasta la mera capital tunera San Luis Potosí ¡Claro! Ese es el ritmo y el sabor de Cerva Negra ¡Qué bien baila María! Ándale María, ándale Vámonos, vámonos para que estamos seguros Vámonos, vámonos Y en Puerto Rico no se diga ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Ey Seguí alemán, uno está bonita. Sí, 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 sí. Vente morenita, bailamos el tau-tao, el nuevo ritmo que crea solo sensación. Ay, vente morenita, bailamos el tau-tao, el nuevo ritmo que crea solo sensación. Se baila así, de medio lao, acurrucao, el tau-tao, de medio lao, acurrucao, el tau-tao, el sabor es el tau-tao, 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 goza, que goza, que goza. Vente morenita, bailamos el tau-tao, El nuevo ritmo crezó da sensación Hay meneses morenitas, bailamos al tau conjugate El nuevo ritmo crezó da sensación Se baila así... De medio lado, acorrucao El tau tau De medio lado, acorrucao El tau tau Se abraza el tau tau 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 Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que se hace la sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que se hace la sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao El tau tau, de medio lado, acurrucao El tau tau, se basa el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, tau tau, tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, tau tau tau, tau tau, tau tau ¡Wepa! ¡Saludos! Tremendo domingo Puro baile, 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 baile ¡Sí, que sí, que sí! ¡Oy, oy! ¡Está acabando! Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar, rodar, rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Juan Manuel Urbina DJ Fogs Fogs Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina De nada Mi palabra es la ley No tengo que ir Pero sigo siendo el rey No tengo que ir Y yo leo Y yo leo